¿Qué es lo último que recuerdas? He tenido una visión del pasado. Tendrás que hacer por mí lo que hice yo por ti. También me necesitarás a mí a tu lado para acabar esta guerra antes de que empiece. Así que te despierto más joven y después qué. Me buscas y me convences de todo esto. Tendremos que hacerlo juntos. ¿Y dónde te puedo encontrar? Por otro camino más oscuro. Logan, yo entonces era un hombre diferente. Dirígeme. Guíame. Sé paciente conmigo. La paciencia es mi punto fuerte. No quiero tu sufrimiento. No quiero tu futuro. Por favor. Necesitamos que vuelvas a creer de nuevo. La paciencia es mi punto grande. No quiero tu futuro. Gracias.